Zumba que sigue, sigue, zumba que zumba el mumba Zumba que sigue, sigue, zumba que zumba el mumba Ey! Turo, turo, suelta el mumba en la pista Turo, pa' que la yal mueve ese Turo, al candado le rompo ese Turo, arranca la mía y se que el club ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Nos encontramos acá en el Complejo Deportivo Urizaba Norte, Gordo Así es, CDO señores, estamos aquí observando una demostración de las disciplinas deportivas que el CDO ofrece para toda la población urizabeña La verdad, no conocía las instalaciones, están simplemente espectaculares Tenemos la cancha de Fútbol 7, tenemos lo que es la piscina de natación Tenemos alguna área de gimnasio aquí para que toda la gente que está inscrita y suscrita pueda venir a disfrutar de todos estos Pues disciplinas, deportes y sabemos que es necesario para que lo hagan Así es, ahorita estamos ahí observando a los chavitos que ganaron el futbolito Bimbo Star en el 2013 Así es que bueno, ahí están ya, se la rifan los chavitos Así es que bueno, si usted tiene un hijo que le late el fútbol, pues lo puede traer y aquí se inscriben Y ahorita les vamos a decir cómo se pueden inscribir, cuánto y todo eso Pero pues bueno, por lo mientras observen allí ya todas las disciplinas Allá está natación, acá están las máquinas para ejercicio Y pues bueno, vamos a seguir aquí cotorreando con ustedes y más adelante les daremos la información Así es, y bueno, lo que tenemos el dato es que pueden pagar el servicio en 724 de la ciudad 150 pesos las personas que estén de aquí de Orizaba, Veracruz Las personas que pertenezcan a otro municipio, 250 pesos Y bueno, si tienes un peca en casa que quieras venir, que lo quieras traer a que juegue a futbol, a que aprenda natación O no lo quieres tener en tu casa, simplemente mándalo al cerejo para que vengan y está bien barato Así es, 150 pues realmente es una buena inversión, digo porque los chavitos a veces ya están muy sucios mentalmente Por los videojuegos, por la tele, por las redes sociales, lamentablemente Entonces pues nada mejor que para entretener a tu chavito que en algo deportivo Invierte en algo deportivo y no en alimentación como en nosotros, a lo bruto Así es que señores, somos Dos Locos sin Control y estamos en el CDO Norte Estamos viendo las disciplinas, ya se inauguró, ya es un hecho Inscríbanse y disfrútenlo ¡Vamos más! Continuamos señores aquí en el CDO Norte Y bueno, aquí son unos aparatos de ejercicio que pueden venir a ocupar Y pueden venir a despejar la mente y no pensar cosas malas Así es, realmente es algo muy padre que se está viendo en todo Orizaba Los aparatos para hacer ejercicios Así es que bueno, aquí ya podemos ver unas máquinas, está muy padre la verdad Para los chavitos es algo muy divertido porque pues bueno, la figura, la forma y pues la reta es algo muy chido Y la verdad si nos hace un poco de falta el ejercicio, eso no cabe duda Pero bueno, en bastante proporción dijera el camarógrafo Así es, así es, así es que bueno, ya lo saben señores Es algo muy interactivo, algo muy didáctico para que sus hijos vengan a disfrutar aquí al CDO Norte Así es que bueno, aquí está el área de máquinas Por allá está la cancha de fútbol, allá está la cancha de básquet, la alberca Así es que bueno, está completamente equipado para que todos puedan venir Así es y bueno, los invitamos a que conozcan el CDO Norte A que vengan a que se den una vuelta A que instivan a sus niños A que disfruten de todo lo que Orizaba tiene para ti Somos los chavos de Dos Locos Sin Control Y así estamos en el CDO Norte el día de hoy Conózcanlo y recuerden Recuerda que sonríe porque estás en Orizaba Yeah, abrazo Señor, nos encontramos aquí en el CDO Estamos en el área del alberca Nos encontramos con Marcos Hernández Coordinador del Deporte aquí en Orizaba Claro que sí, muchas gracias Paul Por cubrir lo que es la premisa de lo que es el CDO Norte en la ciudad De verdad que está haciendo mucho éxito esta instalación La gente, los padres de familia que están viniendo a conocer todo lo que tenemos Están ahora sí que contentos de poder ver a sus pequeñines nadando A los pequeñines jugando fútbol 7, básquetbol Entonces pues los invitamos a los ciudadanos a que vengan a conocer el CDO Norte Es impresionante porque no teníamos la infraestructura O no teníamos los lugares donde acudir a hacer deporte Ahora Orizaba los tiene Y bueno, hay cosas muy accesibles Estábamos comentando hace rato Y ya los puedes pagar hasta en un 724 ¿De cuánto consta el costo para poderse inscribir aquí al CDO? Pues dijiste algo muy cierto La verdad, la zona norte de la ciudad tenía la necesidad Y también la inquietud de poder contar con algún espacio deportivo Aquí en Orizaba En la zona norte Porque teníamos el CDO Sur Que se encuentra a un lado de lo que es la autopista Y pues bueno, igual una increíble instalación que tenemos Que somos el celo para muchas partes del estado Nos piden ser muchas veces sedes para actividades deportivas Y en esta ocasión pues el CDO Norte Aquí a un costado de la Laguna del Chirimoyo Entrando por el fraccionamiento de San Manuel Tenemos ya lo que es la alberca semiolímpica techada Tenemos también lo que son los campos de fútbol de pasto sintético 7 Igual las canchas multiusos de básquetbol y voleibol Así como aparatos de gimnasio al aire libre Y comentarte Dijiste algo muy cierto Ya los pagos desde el día de hoy, primero de marzo Ya los pueden realizar en 7 es 24 Tienen que pasar a las oficinas o a cualquier gimnasio municipal Para poder ir por su orden de pago En donde les vamos a pedir los requisitos Para poder hacer su credencialización Y puedan accesar a todo La verdad, si me gustaría que la gente comparara En verdad que se dé cuenta Que las cuotas que se están pidiendo Son exclusivamente para uso y mantenimiento de las instalaciones Porque nadie por 150 o 250 pesos Te va a dar clases de natación Te va a dar chance de entrar a un gimnasio A que vayas a jugar front on A que vayas a jugar voleibol A que puedas correr en una pista de tartán Que la verdad es a nivel profesional Así como puedas usar megacampos Puedas entrar a clases de box Es una increíble variedad de actividades deportivas Que tenemos nada más Porque ustedes se inscriban 150 pesos es lo que consta para nuestros orizabeños 250 para nuestros amigos vecinos de otros municipios Y que van a incluir los mismos servicios y todos los beneficios Y con esa misma inscripción Accesan a todo lo que ustedes quieran En cualquier día de la semana Entonces va a ser Es de mucho beneficio Yo creo que hasta los que no nos gusta el deporte Vamos a querer estar dentro Porque la verdad Es increíble que la gente diga Oye, ¿cómo le hago para entrar? Es que tú nada más ves las instalaciones Y en verdad te motivan a querer estar al 100 En hacer ejercicio Comentarte que los requisitos son muy básicos Necesitamos dos fotografías Tamaño infantil Blanco y negro No hay ningún problema Necesitamos el comprobante de domicilio Copia de tu credencial de lector Si eres menor de edad Puedes traernos lo que es tu CUR Y puedes traernos la copia De que ya hiciste tu pago De lo que es el uso y mantenimiento de las instalaciones Y con eso nosotros ya te vamos a generar tu credencialización Y estás dentro de lo que es el sistema municipal del deporte Y esto es mensual Y pues bueno, quien quiera pagar semestral, dos meses, tres meses o anual Se puede realizar El que pague su anualidad le regalamos un mes extra Para que pueda desarrollar Y aparte las personas que tengan lo que es el INAPAM Y las personas discapacitadas o que tengan algún problema físico Tienen un precio preferencial de 50 pesos Y también tenemos la capacidad de poder generar algún tipo de terapia O algo en cuanto a problemas motrices que pueda tener alguna persona Para rehabilitación de algún problema funcional que tengan en su cuerpo Toda la gente que nos está viendo En resumen rápidamente Si tú eres de aquí Orizaba, 150 Si eres vecino de otro municipio, 250 Y tienes acceso a todo A Pese de Tatán, a la alberca semiprofesional ya techada Tenemos la cancha de Fútbol 7 Tenemos muchas cosas que puedes disfrutar Si puedes entrar al gimnasio Chirimoyo Al gimnasio Ipe Al gimnasio Pluviosilla Al Gym 10 que es de box Y pues bueno, no tienes bastante variedad para poder hacer ejercicio Con mi mensualidad puedo entrar a cualquier gimnasio de la ciudad Si es, a todo el sistema municipal de deporte Y más los que se vayan a aperturar más adelante en esta administración municipal Los invitamos a que hagan deporte Es una realidad que aquí en México Somos el primer lugar en obesidad Hay que bajarle, no a los tamales, a los tacos y hagan ejercicio Ahorita que tenemos la oportunidad aquí en Orizaba En el CDO Norte y en todos lados Pues háganlo por favor, gracias Marcos Claro, y si comen algo de eso Pues mínimo vengan a discutirlo con ejercicio Gracias ¿Verdad cabarógrafo? ¡Vámonos! Señores, nos encontramos aquí en el CDO Norte Y estamos viendo un partido de básquetbol ¿Quiénes están jugando? Así es, en este lado podemos ver ya los chicos Los laguneros contra la banda de Orizaba Así es que bueno, ya están acá Disputándose un buen partidito de básquet Pueden ver aquí otra sección más de lo que es el CDO Norte de Orizaba Así es que bueno, ya vieron Hay disciplinas de fútbol, básquet, alberca Así es que bueno, ya saben Ya saben por qué Porque como lo mencionábamos Los mexicanos Así es, es natación Es natación Sí, natación Perdónenme usted, señor camarógrafo Es que la disciplina de alberca aún no la inventan Pero bueno, señores Lo que queremos comentarles Es que en México somos el primer lugar en obesidad Empezando por los camarógrafos y reporteros Así es, señores Como pueden notar Bueno, pues nuestros papás No había CDO Norte Cuando nosotros Ni tele Ni tele Cuando nosotros estábamos pequeños Pero pues bueno La invitación se abre Para que cuiden a sus niños Para que sanamente se instruyan Pues qué más que deportivamente Y pues bueno Evitar toda la basura Tecnológica Y Así es porque Muchos chavitos ahorita ya desayunan Comen y cenan Facebook o Twitter Los invitamos a que conozcan En el CDO Norte Una inscripción de 150 puntos mensuales Si eres de Orizaba Si eres de otro lado De otro municipio 250 Y tienes acceso a la alberca Acceso a la cancha de fútbol 7 A todo, a todo A todos los gimnasios De toda la ciudad de Orizaba Así es Y pues bueno Les comentaba yo hace rato Una buena inversión Para mantener entretenidos a sus hijos Y pues bueno No solo es para niños También es para adultos Y para la gente en general Y si no quiere verse en este espejo O en el de Hugo Sánchez Vámonos al CDO Señores Somos dos locos sin control Continuamos Y después de este largo recorrido Por todas las disciplinas del CDO Es hora de despedirnos gordito Así es señores Nos vamos porque nos espera Un arduo camino allá en Veracruz Así es que bueno señores Ya nos vamos Venimos aquí CDO Norte Recuerden traer a sus hijos Ustedes también pueden venir 150 No es mucha la inversión Así es que recuerden señores Sonrían porque está en Orizaba Ya nos vamos Somos dos locos sin control En la cámara Señor Oscar Reyes Sánchez Los invitamos A que conozcan las instalaciones A que vengan A que hagan deporte A que se inscriban A que traigan a sus chavitos A los peques en la casa Y conozcan todo lo que el CDO Tiene para ustedes Somos dos locos sin control Hasta la próxima Hagan deporte Y sonrían porque están en Orizaba Tu sobra de carne Dale a la batidora Bate, bate ¡Más y go! 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 ¡Más y go!